Hola amigos, soy la doctora Rocio Medina, vicepresidenta de capacitación sobre nutrición e integrante del consejo consultor de Herbalife. Para quienes no me conocen, soy médico con dos posgrados y una maestría en nutrición y obesidad. Bienvenidos al programa Entendiendo la Nutrición, una guía para conocer y manejar los conceptos básicos de nutrición que promueve Herbalife. Me siento muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes en un entrenamiento dirigido a todos los asociados independientes. Para mí siempre es un gran placer estar con ustedes en todas las oportunidades que tenemos. Es un honor y una gran satisfacción. En los próximos minutos quiero compartir con ustedes una explicación de lo que es la proteína como parte de la filosofía de nutrición global de Herbalife. La proteína se conoce como el primer nutriente porque tiene muchas funciones importantes. La proteína proviene de la palabra griega protos, que significa primer elemento, debido a que son elementos esenciales para el crecimiento y la reparación, el funcionamiento y la estructura de todas las células vivas. De los macronutrientes que existen, la proteína tiene varias funciones y una de ellas es ser el formador o constructor de tejidos y células. La proteína es definida como un encadenamiento de aminoácidos. Varios aminoácidos, uno al lado del otro, ligados por enlaces peptídicos. A eso le llamamos una proteína. Los aminoácidos pueden ser clasificados en dos tipos, desde el punto de vista didáctico. Aquellos que no son esenciales, los que nuestro organismo es capaz de producir y los aminoácidos esenciales, aquellos que necesariamente deben ser ingeridos a través de la alimentación o de suplementos alimenticios. ¿Cuál es la importancia de que consumamos proteínas de forma regular y equilibrada en nuestra alimentación? La proteína es importante por muchas razones. Las proteínas tienen diferentes funciones y formatos y son indispensables para el funcionamiento equilibrado del cuerpo. Además de sus funciones principales, estudios indican que la proteína es un factor importante en el manejo de la composición corporal. Cuando tenemos una dieta equilibrada con una buena fuente de energía como las proteínas, conseguimos preservar la salud y la masa muscular. De todos los macronutrientes, la proteína es la que genera saciedad. Cuando comemos proteína, nos demoramos más tiempo para sentir hambre. Y esto es importantísimo en el plano alimenticio para el control de peso. El hambre es el gran enemigo que la gente tiene para mantener una dieta equilibrada y saludable. Entonces, si aumento el consumo de proteínas, disminuyó el hambre. Aumento el tiempo que quedo satisfecho y eso es muy bueno para el control del peso. Además, como hablé anteriormente, la proteína ayuda a mantener la masa muscular. Ahora veamos un pequeño detalle. Si en el almuerzo como una tonelada de proteínas y me quedo toda la tarde sentado en el sofá viendo televisión, no va a pasar nada con la masa muscular. La proteína promueve y protege la masa muscular cuando al mismo tiempo llevamos un estilo de vida activo. A diferencia de los carbohidratos, la proteína no necesita insulina para ser absorbida. Cuando comemos proteína, no liberamos insulina y eso va a mantener más estables los índices de glucosa en la sangre. Vamos a sentir menos hambre y a depositar menos grasa principalmente en la región del abdomen. Por el contrario, las personas que hacen dietas desequilibradas con baja proteína son personas que se sienten cansadas, sienten debilidad y acaban con ese aspecto de placidez, de adelgazamiento no saludable. Según el conocimiento científico actual, reducir el índice de grasa corporal es lo más importante. Cuando realizamos actividad física y tenemos una alimentación rica en proteínas, reducimos la grasa y aumenta la musculatura corporal. Pero ¿dónde se encuentra la proteína? Un alimento rico en proteína es la carne magra. Las carnes rojas son una excelente fuente de proteína, pero vienen mal acompañadas en ocasiones de grasa animal. Otras buenas fuentes de proteína son las aves, pescados, lechos, sus derivados, los huevos, por ejemplo la clara del huevo es una excelente fuente de proteína, la soya de la que vamos a hablar más adelante, el tofu que es sabroso y que además es una excelente fuente de calcio y otras fuentes de proteína son los granos o menestras como el frijol, garbanzos, la lenteja que son maravillosos. En los productos de Herbalife encontramos proteínas en el Fórmula 1 y en la proteína personalizada en polvo. Aquí quisiera hacer una explicación un poco más extensa sobre la calidad de la proteína de los productos de Herbalife. Existen varias proteínas que son consideradas saludables y de alto valor biológico. Sin embargo, en la nutrición de Herbalife quisiéramos destacar una, la proteína aislada de la soya. La proteína aislada de la soya es considerada la única proteína vegetal de alto valor biológico. La proteína aislada de soya es una proteína lenta, eso quiere decir que cuando la comemos nos brinda saciedad por un buen periodo de tiempo. La filosofía que promovemos en Herbalife indica que la proteína debería ser un 30% de sus calorías diarias para ayudar a satisfacer el hambre y mantener la masa muscular. Entonces, para ver cómo está el conocimiento de ustedes, vamos a hacer una serie de preguntas y ustedes contestan si es cierto o falso. Presten atención y empecemos. Primera pregunta, ¿cierto o falso? Los aminoácidos son componentes de la proteína. Eso es cierto. La proteína es una unión de aminoácidos, una proteína típica puede tener aproximadamente 300 aminoácidos. Segunda pregunta, ¿las proteínas disminuyen la grasa corporal? Falso, las proteínas son importantes en el control de peso porque estimulan las hormonas que reducen la sensación de hambre y colaboran en el mantenimiento de la masa muscular, no porque disminuyan la grasa. Tercera pregunta, ¿sólo los carbohidratos son responsables de la energía del cuerpo? Falso, no sólo los carbohidratos son responsables de la energía del cuerpo. Los aminoácidos que componen las proteínas al ser digeridos pueden transformarse en energía para el cuerpo. Cuarta pregunta, ¿la soya es una buena fuente de energía? Cierto, la soya es un grano rico en proteínas de alto valor biológico, ya que tiene aminoácidos esenciales que son bien digeridos por el cuerpo. En resumen, ya usted conoce la importancia de la nutrición Herbalife y de las proteínas en una nutrición equilibrada. Comparte esa información con su organización de asociados independientes. Si quedó alguna duda, no se olviden de consultar myherbalife.com y el catálogo de productos. No deje de ver la próxima entrega de la serie Entendiendo la Nutrición. Hasta la próxima. ¡Gracias!